Juan Esteban Osorno Te amo, te amo Creía conocer el amor Quiero estar casado contigo ya No me importa que me digan afanado, acelerado, no me importa Pero el corazón es un misterio Mucho gusto, Juan Esteban Osorno Luisa Mayorga Y se le salió de control desde el momento en que vio a Luisa Mayorga ¿Qué te pasa? La Nieta Elegida, gran estreno Hoy a las 9 de la noche Canal RCN ¡Gracias!